Hola, buenas tardes a todos los que nos saludé. Bueno, como decía... Si me pasan la próxima. Como decía Luis recién, estamos con más de 30 mesas de competitividad, ya funcionando muy activamente o empezando a funcionar. Cinco de ellas son con la participación activa del presidente, Carnes, que bueno, Carnes es una mesa, digamos, la más tradicional, la que más tiempo tiene, se presentó acá en Palermo 2015 y venía preparándose desde 2014. Es una mesa que ya tiene creo que 9 reuniones, 8 o 9 reuniones con el presidente. Otra que está con el presidente es Lechería, la Forestal. Empezamos con Citrícola, con el presidente ayer en Tucumán, como dijo Luis recién, y estamos por lanzar seguramente mediados de mayo la de Pesca, también con el presidente. Y además estas 20 y pico de mesas más que están llevándose a nivel del Ministerio, casi todas con la participación de Luis, sino con los secretarios, los subsecretarios encargados. Por ahí el ejemplo de Carnes, lo que ha ido pasando en Carnes es muy conocido y llegando al punto extremo de que ya más del 90%, más del 96% de la faena va a estar, está prácticamente, está en unos días lanzándose la formalidad del funcionamiento, pero ya instalándose las cámaras y las cámaras negras para la fiscalización online de la faena, lo que ha llevado a una transparentación, los que están en el negocio que lo conocen, importantísimo de la cadena. El caso de los vitrenes, de los ejes, son algunos de los casos conocidos, pero también en la mesa forestal, a partir de este tipo de trabajo, se bajaron casi el 40% el costo en el puerto de Buenos Aires para lo que es el movimiento de containers en madera. Se están trabajando muchos detalles, agrego a todas las entidades que participan del sector público, muchas veces las provincias. En la primera mesa rocera, por ejemplo, Entre Ríos planteó el problema de la factura, todavía falta mucho por la factura de electricidad, falta muchísimo para encontrar la solución final, pero por lo menos el gobernador se vio obligado o se encontró frente al problema la medida de postergar a cosecha el vencimiento de las facturas. Otras cadenas, por ejemplo, que vienen trabajándose hace un tiempo, desde lo técnico y que están avanzando ya en toda la cadena de valor, como la de algodón, logró que hoy prácticamente el 70% de la semilla de algodón sea semilla fiscalizada o por lo menos con declaración de uso propio. En el principio hay cadenas como la de peras y manzanas que nos han permitido bajar muchísimo el ataque de carpocapsa, acá hago una mención, a lo mejor después Ricky comenta algo, pero en estas cadenas de valor estamos empezando a construir una entidad nueva en el tema sanitario vegetal que es importantísimo, que al mismo modo, por lo menos en forma comparativa que la aftosa, estamos armando entes sanitarios que se van a hacer cargo de las luchas, desde donde el Estado estamos poniendo en marcha el proceso y haciendo que cada vez más, y usando una frase histórica, si las vacas son nuestras, las vacunas las pagamos nosotros, si las plantaciones son nuestras, la sanidad la pagamos nosotros, y desde el Estado estamos dando los primeros pasos, ya vamos avanzando en carpocapsa, esperamos poder avanzar más este año en lobesia, que es algo complejo, en mosca de los frutos también hemos avanzado, y en HLV estamos dando el puntapié inicial para que toda la cadena de la citricultura se haga cargo, y la verdad que ayer fue un día importante también en eso, porque después de casi un año y medio de trabajo conjunto con Senasa, el Ministerio, y todas las cadenas de valor de cítricos, especialmente las del NOA, se formaliza que la lucha sanitaria, a partir de este aporte que comentaba Luis recién, ya queda en mano de los productores, van a ser el ente sanitario a cargo de cuidar y dar el mantenimiento a las barreras. Otros temas de competitividad que van saliendo en las cadenas, pienso el tema de lobesia en vitivinicultura, si bien todavía queda por avanzar, la campaña del año pasado fue ejemplar, lo que se avanzó en control de lobesia el año pasado fue importantísimo, nos queda seguir avanzando para lograr lo que logramos ayer en citricultura. Tenía algunos casos anotados, pero bueno, ahí tuvimos una reunión con alguna de las cámaras de pesca, con una de las cámaras armando la mesa que se pone en marcha el 2 de mayo, y hay veces que nos encontramos con estas actividades que son impresionantes, o sea, pesca hoy genera exportaciones más que todas las carnes juntas, es un ámbito importantísimo y donde hay muchísimos factores de competitividad para ir avanzando. La normativa en pesca es, la verdad que es un tema que Ricky los conoció antes que yo, ahora me toca aprenderlo a mí, el tema de normativa es impresionante, infernal, y dentro de lo que nos planteaban hoy y sobre lo que ya estamos empezando a trabajar hoy a la tarde, empezamos a trabajar, la flota pesquera argentina tiene más de 30 años de antigüedad, hay barcos del 74 pescando, o sea, hay barcos de 45 años pescando, y la normativa para poder liberar un nuevo barco y que tengan sus cuotas de pesca porque es una actividad cuotificada porque hay que cuidar el recurso. Muchas veces es contradictoria, frena la posibilidad del desarrollo y frena la posibilidad de nuevos barcos, así que bueno, todo este desafío también de una actividad que es importantísima para nuestro país, que genera una enorme cantidad de puestos de trabajo en la Patagonia, es todo un desafío nuevo que estamos encarando y que esperemos que a partir del 2 de mayo en la primera reunión de la cadena de la pesca que vamos a tener en el Ministerio, preparando la reunión presidencial para la segunda quincena de mayo, detonemos también este proceso de simplificación, de desburocratización, de aumento de la competitividad, y también planteo tres ejes que no nos nombró Luis, pero es con lo que abre todas las mesas, buscamos un compromiso, el Estado se compromete a desburocratizar, el Estado se compromete a simplificar, el Estado se compromete a bajar los costos cuando no sea posible y al ritmo en que vamos pudiendo hacerlo, el Estado se compromete a facilitar todos los procesos para los privados de los problemas que ustedes, los privados, nos traen porque son los que tienen los problemas reales y que a veces desde el lugar del funcionario no los vemos, pero con un compromiso recíproco, vamos todos por tres ejes, la formalización fiscal, la formalización sanitaria y la formalización laboral, generar más puestos de trabajo de mayor calidad, asegurar sanidad, que es un tema que en muchos aspectos estábamos realmente atrasados los últimos 4 o 5 años previos a la gestión del Presidente Macri, fueron muy graves en muchos términos sanitarios para muchas actividades, y la formalización fiscal porque una forma segura de ganar competitividad, segura de que un país que es claramente exportador de alimentos y una forma segura de que podamos bajar los impuestos es que todos juguemos con las mismas reglas impositivas. Así que bueno, esto como un pantallazo sobre el tema de las 33 mesas y lo que estamos comentando pasa mesa por mesa y lo más interesante, cuando es en el Ministerio le toca a Luis, cuando es en Casa Rosada le toca al Presidente Macri, a los 30, 40 o 60 días que se vuelve a reunir la mesa, cada uno de los que asumimos alguna responsabilidad con algún tema, tenemos que estar rindiendo cuenta, los funcionarios y los privados, rindiendo cuenta de qué avance hicimos en ese punto donde se atrancó y pidiendo al organismo, si es otro organismo el que nos está frenando alguna cosa, que se ponga al día. Con ese compromiso y al ritmo que nos queda en los poquitos dos años de esta primera presidencia del Presidente Macri, esperamos seguir con cambios como los que ya tuvimos en carne en las 33 cadenas de valor. Gracias. 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 Gracias.